La Dirección General de Cine está comprometida con la formación a todos los niveles y en todos los oficios para poder suplir la demanda de conocimiento para el desarrollo de una industria cinematográfica dominicana a gran altura. Para esto se han ido realizando talleres de alto nivel con profesionales activos y traídos de las mejores universidades donde ellos también imparten estos talleres con estas condiciones que nosotros ofrecemos. Ahora mismo acabamos de terminar el taller de la idea al tratamiento de proyectos cinematográficos, de documental y ficción después de haber realizado exitosamente en abril el taller de desarrollo de proyectos, laboratorio de guión y con Ibermedia para poder tener proyectos dominicanos calificados para poder aplicar a los fondos de Ibermedia y otros fondos en el mundo. Nosotros tenemos, se ha elevado con la ley de cine la cantidad de proyectos que se están exhibiendo en pantalla pero es un compromiso de la Dirección General de Cine poder suplir gratuitamente como lo hacemos la formación para que los talentos dominicanos que están deseosos de aprender y de también contar sus historias puedan también tener el conocimiento de hacerlo desde la idea, desde donde se concibe un buen proyecto y saber cómo seguir el proceso hasta llevarlo hasta el final. Es decir, que nosotros desde abril formamos desarrollo de proyectos pero con ya los proyectos, con los guiones, hechos que trabajamos en este laboratorio de guión pero ahora nosotros empezamos a trabajar desde la idea. Es un trabajo muy exitoso con muchos proyectos, 17 proyectos y estamos seguros que esos proyectos van a seguir su proceso en el próximo taller de abril de desarrollo de proyectos para también ellos ser presentados al fondo Ibermedia, al fondo de FONPROCINE y poder realizarse y nuestras pantallas puedan exhibir un nuevo cine dominicano. Para la Dirección General de Cine, su prioridad número uno es la capacitación formar a los jóvenes cineastas dominicanos para que se hagan responsables de elevar el nivel de calidad de la producción cinematográfica nuestra. Esa es una necesidad, estamos produciendo una mayor cantidad de películas ahora tenemos el compromiso de seguir elevando la calidad de estas películas y eso solo lo pueden hacer los cineastas que se preparan los que reciben la capacitación, los talleres, los que le ponen atención a su trabajo de manera que este taller que recién acaba de realizarse cumple con esos propósitos, especialmente este que tiene el concepto desde la idea inicial hasta el cierre final del proyecto de manera que para nosotros en la Dirección General de Cine es de gran complacencia que haya concluido con gran éxito este taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!